Tiene mando Voy a decir que voy a explicar Y te quiero decir que El mismo que tengo No hay su mente No Recuerda Que si me hagas El mismo El mismo El mismo El mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!